Paquita, veamos lo de Vélez, che. Grupo 4 de la Copa Libertadores de América, malas noticias para Vélez en todo sentido. No le fue bien en Ecuador, perdió frente al M-Lex, hizo un gol en contra, se lesionó Insúa, le echaron a Tobio, de todo mal para el conjunto de Gareca. De todas formas, arranca la competencia, no es demasiado preocupante, pero bueno, no trajo un buen resultado en condición de visitante el último campeón que tiene el fútbol de primera en la República Argentina, el Chucky Ferreira, el gol en contra, ¿Qué tú pasó? Anoche frente al M-Lex, allí en Guayaquil. A ver, sí. Ahí está el equipo velezano, con algunos hinchas también que acompañaron al conjunto argentino en un estadio realmente muy bueno. Mirá, acá Quiñones le mete el dedo en el ojo y hizo el laguí. Sí. Le metió el dedo en el ojo derecho, lo lastimó, hay preocupación con eso. Lo otro día un jugador de unión le metió el dedo, pero no precisamente en el ojo, a Luguercho, en el partido frente a Arsenal. De acá, a los 4 minutos del segundo tiempo, arranca el complemento y el Ferreira, el Chucky Ferreira, ahí para tratar de defender una pelota parada. Yo no sé por qué los delanteros los mandan los técnicos a defender la pelota parada en el área propia, ¿no? En la época, hace muchos años, el delantero esperaba que rebotara la pelota para tratar de activar la contra, pero bueno, en este caso se usa así, Ferreira estaba ahí en el área de Vélez y tocó esa pelota que se fue al fondo del arco para marcar la diferencia favorable al conjunto ecuatoriano. Acá Tobio, acá me parece que estaba bien expulsado, se va, deja a Vélez con uno menos. Esto fue lo que ocurrió entonces anoche, Tobio expulsado, como decía Ferreira, el gol en contra y suda con una lesión en el ojo. Bueno, todo mal para esta incursión internacional de Vélez, seguramente tendrá la revancha dentro de un poquito de tiempo aquí en la Argentina. Esta noche juega Boca por el grupo 1 de la Copa Libertadores frente al Toluca. El Toluca tiene a Diego Novareti, ex hombre de Degrano, en su fila en la formación titular. 21 horas en la bombonera, debuta Boca otra vez en la Copa Libertadores.